Las pensiones han sido obviamente un tema central de esta campaña. Teníamos que conseguir que la reforma del 2013 del Partido Popular, que condenaba a los pensionistas a unos recortes masivos de pensiones y sobre todo a las personas más jóvenes con el tiempo, había que derogar esa ley. Lo hemos hecho y lo hemos sustituido por una ley que además tiene un gran acuerdo a nivel social y que también se ha pactado con Europa. Y que va a permitir, por un lado, asegurar el poder adquisitivo de las pensiones en todas circunstancias y que se revaloricen siempre con el IPC. Uno. Dos. Sostenibilidad del sistema a medio plazo. El compromiso nuestro además para la próxima legislatura es que lo que llamamos la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, se vaya dotando durante los próximos años. La próxima legislatura con más de 5.000 millones de euros al año. Este año ya va a entrar más de 3.000 millones para reforzar el sistema y ir ahorrando para los momentos de mayor tensión. Y, por supuesto, hemos hecho un sistema mucho más equitativo con el complemento para las mujeres, con el tratamiento de las lagunas también para las mujeres, con un compromiso que tiene que desplegarse en la próxima legislatura, pero que está en la ley de que las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas subirán por encima del IPC hasta llegar al 60% de la renta de una familia con dos adultos. Es decir, es una reforma extraordinariamente extensa y que yo creo que va a desplegar todos sus efectos para muchísimos millones de españoles en los próximos años. Estamos muy satisfechos de esta reforma y al mismo tiempo tenemos miedo de ver en los programas electorales y en todo lo que estamos viendo con estas inconcreciones y ambigüedades, miedo de que alternativas al gobierno actual pudieran poner en riesgo estos logros.